aquí estamos en presencia de esta construcción vea usted día martes ayer no venimos a hacer vídeo por acá no venimos a hacer vídeo porque anduvimos en otras diligencias así que hoy nos venimos ya cerrando también ya dentro de poco ya la tarde ya cayó y aquí está el gran mario el gran mario mire el gran mario y hoy se trajo ya detrás del ayudante mario se trajo el ayudante por así de mario que es muy diferente sí 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 qué tal mario cómo estamos bien aquí siempre con ganas la lucha ya sin él en el estorbo de aquella troza ya ni ni señas de que existió ni señas de que existió mario sólo está afuera porque para que se mire de espectáculo acá está la gran mire así quedó así nomás quedó dijo el pirata culiacán ahí está ah bueno bueno esa ayer fue que la sacó la terminó de sacar y ayer ayer la terminé de derribar y me batalló pero cayó afuera terminó caer y terminó caer porque no es posible que tuviera más compañía que nosotros y el amigo como que llama don javier ávila aquí estamos ayudándole a mario ah bueno bueno que hay que luchar está bien está bien don javier sí qué bueno qué bueno usted vive también ahí por la construcción del hermano ramón ahí por el hermano ramón ahí vivo el par ah bueno qué bien vamos para el mismo lugar entonces ahorita con vamos para el mismo lugar entrarle duro a la tajita de café ya de regreso claro ya la esposa está esperando el amigo Javier entonces bueno bueno si ya hay una buena corriente de viento de aire brisa fresca mire cómo se menean esos arbolitos también ellos se contentan con no pues ahí va quedando mire está precioso ahí está ya visto a ramón no pues fíjese que yo no lo mire no lo mire en la pasada allí ya no trabajó no trabajó no trabajaría supuestamente se lo jugó a ver ahí te juro te juro está matado todavía de la de la de las trozas ahorita en la mañana llegó a trabajar ahí ya lo miro ahí cuando nos venimos llegó en la moto ajá ajá ah bueno bueno sí sí ahí está bueno pues me llamaba ahí el el buen amigo Fidel y me decía de que ha visto unas columnas que se fabrican con un tipo de con un tipo de no sé cómo se llama bloqueado King ladrillo no sé cómo llamará que sirve para las en este caso para las columnas ya creo que al centro tienen un orificio un orificio y pues solo se mete las varillas ahí por el centro y se van colocando y va para arriba y va para arriba ahí se va fundiendo se va fundiendo pues no necesita no necesita todo el trabajo que lleva en este caso la la columna que hay que hacerle un cajón que hay que comprar madera aquí ya de una va para arriba entonces pero aquel asunto es donde encontrar ese tipo de yo a donde he mirado ese asunto de esa es en la ladrillera que está de corosito hacia carbonala ahí sí en ese donde yo he visto de ese tipo de la que dice él ahí sí sí ahí he visto ahí he visto que trabajan bastante eso sí porque esta ladrillera que tenemos aquí no ha visto ahí es que no no la conozco ah no la conoce no no la conoce ah bueno sí aquí hay una ladrillera sí esta de aquí no la conoce sí posiblemente tal vez ahí tal vez hubiera ahí sí vamos a buscar ahí a ver tal vez si encontramos sí es que ahí es que no la conoce que también para la columna este el otro sistema que es la de el tubo verdad el tubo y se le mete la varilla y se funde también sí y quedan bonitos quedan bonitos quedan bonitos porque quedan listos quedan pulidos y todo les voy a hacer ahí al amigo entonces porque quedan bonitos quedan bien preciosos y ahí no se anda a batallar porque ahí ya los colocan y todo cheque y no hay problema como para rimarle las tres líneas de bloque eso no 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 queda bien porque como uno lo va dejando apretadito como este bloque tiene estos saquecitos así ajá ajá pero uno lo va tratando de dejar socadito con este saquecito exacto y lo que le va puliendo son los de esta abrilla con la del se la pegaba al tubo exacto o como el bloque bien pegado y se le lleva los hoyos fundidos no va para ningún lado queda bonito sí como es un tipo de molde es un tipo molde que se encierra y ya cuando se abre entonces ya queda la pajita bien bonita ya hecha nada más que este ya queda de una nada más que este ya queda este ya es con tubo de 5 ajá también si ya queda ya queda el tubo como orcón al ver si usted cree que es un tubo pero solamente es un tubo si hay un molde pero es grande ya si para columnas ajá si es una columna este ya un tipo orcón ese molde el alquiler vale como mil mil cuando poquito 800 pesos el día cuando yo lo conseguí coger mi base 600 me valió ajá eso igual 2017 ajá si oye si pero ya hace tiempo si dijo que ya trepó si si yo hice una ahí en el pedrero que hace año y medio mil empilas quebramos por el día si lo que pasa es que nosotros usamos la estrategia el cliente le fue a traer una tardecita y solo llegó y fundimos al solo que llegaron de noche fundimos y a las 3 de la mañana se encoframos y volvimos a fundir de vuelta entonces solo se pagó un día y se fundieron 4 ajá fue rápido es que si no es así si no es así no le sacan ventaja no se hace porque la misión el molde es que llegara a las 5 de la tarde a la casa había que fundir a otro día que se iba a trabajar sí entonces esa noche se trabajó y el otro día se trabajó ya otro día a las 5 de la mañana el molde ya iba despachado sí en esos términos de ese día y esas dos noches se le sacó el jugo ahí y se lo se pagó por un día está bueno está bueno claro la señora correcta dijo ayúdenme yo les aliviano si yo no sé qué no quiero pagar esos 4 mil pesos del molde si el molde a 4 columnas correcto bueno así está la cosa entonces ahí está la cosa entonces usted está haciendo también su casita sí estoy dejando mi casita ay gracias a dios pues pero a esa misma le puso la columna dice 9 columnas 9 9 que ahí le monté la loza él me la hizo a la loza él hizo la loza él hizo la loza y ahorita pues él también me pegó una línea de bloque pero como está ahí lo poquito que me alcanzó la bolsa pues está ahí para ella hasta ahí estoy lista a ver cuando hay otro granito de arena para para seguir continuar así es perfecto así es con la fe en dios pues todo sale con la fe en dios así es definitivamente eso así es así es así es entonces javier javier avila javier avila ahí está javier cuenta que dice javier avila allá allá para las flores en la aldea hubo unos avilas también en cuenta que estaba un el que el papá llamaba cruz avila y tenía un javier avila tenía un wilmer avila tenía un álex avila pero sé que hay un montón de avila pues y de presto pero es que nosotros la familia nosotros depende de masica atlántida en los avila atlántida puro atlántida puro atlántida ya depende de nosotros porque nosotros vamos a avila munguilla mi mamá es para ahí va a antúne munguilla o antúne se dio lancho el manto lancho ahí tenemos familia pero gracias algunas que no la conocemos hay para ahí sí ah bueno ah bien bien sí ah bueno a ver ya familia de avila también sí ah pues ya como había de un único no es toda la familia sí ese lado de ahí todo lo ha quedado uno no estaba don rosa ávila sí le llamo rosa sí por eso mayrita uno de ellos buen jugador está lavando mayrita por ahí sí 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 echó más agüita la quebrada está secándose hoy hoy o ya ajá ahí está ahí está si es poquita agua pero se aprovecha va hay que aprovechar porque no vea bien aprovechada el agüita como mira la casita va arriba gracias a dios que ahí va tomando forma así se divisa desde este punto mire en el alto es bien alto acá en relación acá al punto esa es la zona más alta la anterior pues fue una quedó más abajito pero igual siempre es zona alta aquí pues ahí está la amiguita consiguió algún lavadito ahora consiguió algún lavadito le dio no ha estado no ha estado ah sí eso es bueno eso es buenísimo sí no es que eso tiene que para cuestiones respiratorias nada mejor que inhalar los vapores y tomar también calientes los peces con hojas y ya la miel le ayuda un poco más todavía sí amiga si es que la medicina natural es efectiva van bonitos van bonitos los cachorritos ¿cuántos tienes? ¿cuántos tienes? crema javier ya tomes fresco Falta la del cierre entonces Ah bueno Está bien, está bien Y como buen o lanchano no caminas tu termo de café No, no tengo termo para caminar Y en bote se me da mucho Tiene que ser en termo Y cafecito Porque aquí ves cuando se quema uno Una buena tasa de café Lo aliviana Yo estoy pensando eh Que ahora casi me estaba pensando Que estaba un poco quemado Que voy a comprar mi librita de azúcar En mi depósito de café A ver que era cafecito Lo he cogido va No hombre tu termo Con tu termo Ah pues como es más caro el termo que la libre de azúcar No es que sos financiero El termo me va a costar por los de bajito Si empezo un pequeñito Casi 200 vale Imagínense Y compro una librita Así como no es de todo Tal vez todos los días no haya maneras facilidades de café Así que casualidad Trae Y un pequeñito da como en 200 Más grande esto ya 300 Ya llevan Pero sale más barato una Un vaso de fresco Porque no va a gastar azúcar Ni va a gastar leche Ni nada Ni refrigeradora para Nada Para comprarlo No pero es que A veces una Dejando de broma A veces una caja de café Con leche Que esté bien agitado Y le cae de lujo Una belleza hermano Si Así Mire que yo ayer que andaba trabajando Como esta hora era Llegaron como tres tajas de café Y una era para mí Yo ni esperaba Que le cayó pero Me cayó de lujo Ni que andaba jalando semente Y andaba agitado Levanta 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 Es que el café es energizante Es energizante el café Desde el aroma Una persona en la mañana Se levanta optimista Cuando siente aquel aroma A café Lo levanta Uno se despierta inmediatamente Bien rico Y no digamos cuando está quemado La gente dice No como que calor con calor Pero no así es La verdad es que trabaja bien El pastor Ramón Está viendo café Después el vaso De veras Es cafetero Es cafetero Cada mediodía Sí Cuando trabajamos en la caja de él Él me dice a mí Mano como que hay una tacita de café ahorita Yo Tenía como Le invitaron un tacita de café a él Pero uno ha arrimado Una estufa ya se usa Hasta cuando ellos le ponen manga Exacto Y arrimado Uno no tiene acción a nada ¿Y qué va a hacer? Yo un asunto Al estilo vaquero Ahí en una horqueta Y un fueguito ahí Con Yo el agua así Porque yo llenaba Dos botellones En solo Y se acababa los botes Que yo quisiera Y agua No había problema Fue por lo llenaba yo ¿Por qué se lo compraba? Pero de provisión Nos acabamos en la pulparía Entre juntos Con todos Entonces sí es triste Porque ellos Tienen de casa Hasta que ellos opinan Hasta que ellos opinan Correcto No, no Ahí está No es como ahorita Que hay aparte Estaba aparte ¿Va? Sí Pero estoy pensando Porque el hombre Ya luego va a venir Y a veces Te va a pedir ahí Ya le desocupe Ajá A buscar en otro Otro lado Porque el problema Que él me dijo Allí Es mío Y el otro día Ya fue un hombre Yo visitó Que se tiende Otro Otro dueño ¿De aquí ya lo vendió? No Dice que Que él fue Que le vendió al otro Y no le terminaba De pagar Entonces lo tienen A media Vaya Y entonces Bueno Si él los tiene A ustedes aquí Pues él va a tener Que saber Cómo hace con ustedes Eso dio El dijo O como quien dice Yo los voy a sacar Estamos así De ahorita Todavía no sabemos Entonces Él vendió ahí Él Al que él lo compró No le ha terminado De pagar Él debe un dinero Por eso que a mí Me vende la mitad De ahí A la mitad Él me vende la mitad De ahí Yo le dije a él ¿Y en cuánto le vende La mitad? 35 pide 35 Sí Pero si él de abajo Todo aquel grandote Donde está Donde está Ramón No dice que lo dan 35 35 En 35 lo dan Y es más grande Pero es grandísimo Ahí Sí, lo único Que hay una cosa Aquel es más pequeño Pero aquel está En lo alto Y no ocupa relleno Ajá Y este de acá Si ocupa relleno El de acá de Ramón Sí, no es que Todo Pero acá Acá puede ser un relleno Solo donde va a ser la casa Donde va a ser la casa Puede dar un relleno Y le sirve Le queda lo demás Para que usted siembre Pues sí Usted puede sembrar Lo puede arreglar El solar poco a poco Y es más amplio Es grandísimo Ahí Es grandísimo Sí, pero es que Pero es que como le digo a Ramón Yo aquí hay que tener huevos Para construir Porque si hay Es que es Es una olla Ahí pues Es una olla Sí No es ese olorcito El olorcito Aquel hombre Que el que le compraste El pastor Terencio Aquel le iba a comprar El GPS El solarcito ese A 135 Lo anduvo viendo Y le gustó El alto que tiene Y todo Pero como en eso Le salió otro Igual de grande Ajá Y se le dieron un 23 Sí 23 se ahorró Bastito